Nuestro guarda, es un bot Ahora vamos a destruir al plan Vale, necesito Tiro caja aca No, no, yo lo tiré aca Hay un equipo armado Vamos aca, vamos aca Venga, venga ¿Dónde viene? Te acerco Lo tiré arriba Seguro, porque cuando él siente que La gente se está tiroteando Paca, paca, se llega Pero no tengo plata, nada Un dano Eso Ahí está loco Ahí está Ahí está la técnica Ahí está Ahí está Es cuando uno se pone al Para eso, ¿ves? Ahí está Ahí está Ahí viene, ahí viene. No, no, no. Toma. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Nos lanzan una aturdidora! ¡Me tienen enfilado! ¡Me tienen enfilado! ¡Punga! ¡Aaaaaaah! ¡Jejeje! ¿Está donde está? ¡Está abajo! ¡Está dentro de la casa! ¡Está aquí yo! Pero yo... ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Lanzo una aturdidora! ¡No! ¡Ya su guarda! ¡Ultra 1! ¡Los operadores enemigos están buscando... ¡Vamos! ¡Arrastramos! ¡Arrastramos! ¡Y dale tracción cuanto antes! ¡Ultra 1! ¡La actividad está aumentando cerca de vosotros! ¡Estad alerta! ¡No, no, no, no! ¡Puede! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya, qué, 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 qué! ¡Ah, sí, qué, qué! ¡Ah! ¡Ya veo, no es mala ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!